En otro tema, en el primer día de ejecución del Plan de Seguridad Navideño de la Dirección General de Transportes, ya se reporta un número importante de sanciones económicas. Ayer inició el Plan Navideño de Seguridad impulsado por el Ministerio de Comunicaciones, la Dirección General de Transporte y demás dependencias del Estado, el cual lleva por nombre Salvando Vidas. El mismo estará vigente hasta el próximo 1 de enero de 2015, y tiene como objetivo monitorear a las unidades de transporte extraurbanas que se movilizan a lo largo de las principales carreteras de entrada y salida del departamento de Guatemala y en el interior del país. Las acciones empiezan a dar resultados positivos. Prueba de ello son el registro de 62 multas a varios autobuses que no cumplen con las normas previamente estipuladas, o porque no portan la documentación necesaria. Fueron cuatro buses que fueron enviados a depósitos, si no estoy mal, fue en carretera El Salvador y Occidente, donde fueron dos unidades, una porque el piloto tenía 16 años, no contaba ni siquiera con la mayoría de edad. Consignamos la patrulla, esa creo, si no estoy mal, se fue a la comisaría 12, y las otras remisiones fueron por no aportar documentos, que es gente que hoy está usando viajes de turismo o viajes expresos hacia la ciudad, que vienen del interior y son buses urbanos. Las sanciones impuestas por las autoridades oscilan entre los 2.000 y 35.000 quetzales. Además, resalta que es necesario que todas las unidades públicas cuenten con un seguro para pasajeros. De lo contrario, la institución está facultada para vetar la circulación del mismo inmediatamente. Primordial es ver que la unidad no va sobrecargada, verificar llantas, asimismo solicitarle su tarjeta de operación, su carta porteadora, su tarifa y horarios, y lógicamente que la PNC revise lo que es la licencia y tarjeta de circulación del vehículo. De acuerdo a lo referido por el director de la institución, Hugo Rodríguez, los accidentes de tránsito han disminuido en un 25% durante el presente año, gracias a la implementación de dichos operativos. Seguimos en el mismo contexto. Al occidente del país ocurrió hoy un aparatoso percance que dejó más de 30 personas heridas, incluyendo el piloto de un autobús extraurbano que permanece en un hospital público con custodia policial. El autobús de transporte San Juanera, conducido presuntamente por Tereso Calgua Chávez, de 35 años, salió del departamento de Quetzaltenango hacia la ciudad capital, con aproximadamente 50 pasajeros a bordo. Pero la unidad nunca llegó a su destino. A inmediaciones del kilómetro 62 de la ruta interamericana, jurisdicción de Zaragoza-Chimaltenango, el piloto perdió el control instantes después que una llanta se reventara, impactando contra las bases de una pasarela. La fuerte colisión provocó que los sillones se desprendieran de su lugar y los pasajeros quedaran atrapados entre los hierros. Incluso varios perdieron el conocimiento. En total, 37 personas resultaron heridas. Entre ellas, una niña de un año. Según los médicos, la mayoría de lesionados presentan fracturas de consideración y ocho de ellos se encuentran en estado crítico. Socorristas se vieron en la necesidad de usar equipo hidráulico para rescatar a los lesionados. Todos fueron trasladados al Hospital Nacional de Chimaltenango y posteriormente atendidos en los hospitales de Antigua Guatemala y Roosevelt. Aunque la mayoría de testigos da fe de la explosión del neumático, algunos destacan que la camioneta viajaba a exceso de velocidad y competía con otra unidad por el pasaje. El autobús estuvo a punto de atropellar a una vendedora de jugos y su pequeña hija, cuyo puesto quedó completamente destruido. Imágenes fuertes y es lamentable el saldo de este percance. Cabe mencionar además que el último reporte señala que de enero al 14 de octubre del presente año ocurrieron más de 600 accidentes de tránsito en distintas carreteras del país que dejaron 65 personas fallecidas y más de 700 resultaron heridas. Cifras alarmantes. Las autoridades competentes aseguran que realizan las acciones necesarias para evitar que durante las fiestas de fin de año aumente el precio del pasaje de manera injustificada. El aumento en el precio del transporte público es una de las problemáticas que enfrenta la población cada fin de año, por lo que muchos usuarios prefieren usar transportes alternativos o piratas. Por ello, la Federación de Transportes indicó que los precios no tienen por qué sufrir un aumento. Los buses que no circulan en la ruta todo el año son los que se aprovechan por la falta de... Ahí sí que hay una gran afluencia de pasajeros, ¿verdad? Y todos los pasajeros quieren abordar los buses al mismo tiempo. Entonces, hay un lazo de tiempo que se abren las frecuencias y hay menos transporte. Entonces, ahí es donde aprovechan este transporte pirata a buscar sus espacios. Además, hicieron un llamado a denunciar a los pilotos y ayudantes que estén cobrando una tarifa que no esté autorizada. Nuestra tarifa es única, es la misma de los 365 días del año. Cualquier anomalía, pues, la pueden reportar aquí, ya bien sea a la PDH o a la DGT, y ellos nos dirán qué número de placa es. Y nosotros ya tenemos una base de datos también, quién es el piloto y quién es el copiloto, para que nosotros tomemos las medidas disciplinarias del caso. Un trabajador del Ministerio Público fue abatido a tiros este día al norte del país. Específicamente estamos hablando... Este hecho ocurrió al sur del país y tenemos los detalles a continuación. El auxiliar fiscal del Ministerio Público de San Juan Bautista en Xuchitepeque, Edgar Ariel Morales, de 36 años de edad, fue asesinado por dos sujetos que le acertaron varios impactos de bala cuando se conducía a bordo de un pico. Es el kilómetro 157.5. De inmediato se destacó la unidad 981, donde al llegar al lugar se verificó que se encontraba dentro de un vehículo con las placas 073.7W, una persona de sexo masculino que fue identificada como Edgar Ariel Morales, de 34 años aproximados. Dicha persona nos indicaron que es con domicilio en Guazatenango. Al evaluarla, la persona ya no presentaba signos vitales. Ya en la escena ya se encontraban autoridades correspondientes, por lo cual ya están a cargo de él la escena. Al cierre de la edición de esta nota informativa, aún la Policía Nacional Segur buscaba a los responsables del hecho. Con imágenes de Arturo Vinicio de León desde el departamento de Xuchitepeque, Ángel Hoffens.